Amigo, disculpa, oye, si yo te doy a elegir entre esta bolsita de arroz nutritivo o esta bolsita de comida chatarra, ¿tú qué elegirías? ¿El arroz qué? Dame esto. Órale, a ver, está fuerte el mensaje, ¿no? Amiga, disculpa, oye, si yo te doy a elegir entre esta deliciosa bolsita de arroz nutritivo o esta, pues, bolsita de dulces chatarra, ¿tú qué elegirías? Ay, no, los chocolates, sí, más rico. ¿No quieres el arroz? No, como quieras el arroz también engorda. Ah, bueno, ándale, gracias. Amiga, disculpa, oye, si yo te doy a elegir entre esta bolsita deliciosa de arroz nutritivo o esta bolsita de puros chocolates. Esto. ¿De veras? De veras, esto, esto, por mucho. Pero mira, tiene gancitos y... No quiero saber de comida chatarra. ¿No quieres saber de comida chatarra? No. Ok, ok, no te preocupes, entonces, pues, mira, este arroz es de los más nutritivos, es de los que, pues, prácticamente, pues, son integrales y cosas por el estilo. Ok. ¿Cómo te llamas, amiga? Me llamo Lupita. Lupita, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Pepe, Lupita. Oye, qué gusto conocerte, discúlpame, ¿andas aquí caminando nada más en el parque? Sí, vine a caminar un ratito. Qué bueno, Lupita. Oye, mira, me da mucho gusto conocerte, no te asustes, de verdad. Yo únicamente ando haciendo experimentos con la gente, preguntándoles y medio, me llamó mucho la atención. ¿Qué decidiste, le quiere el arroz? Pues, sí, porque fíjate que yo tuve una pérdida de mi hijo. No, 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 no. Porque desafortunadamente él era adicto a la comida chatarra. No, 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 no sabes, o sea, fritos, hamburguesas, papas, o sea, puras cosas que no debían. Y yo le decía a mi hijo, ya no comas eso. Y, ¿sabes qué? Se enojaba conmigo. ¿Cómo crees? Sí, se enojaba horrible. Me decía, mamá, no pasa nada. A ver, a ver, pero, perdón que te interrumpa, Lupita. ¿Tu hijo ya no está con nosotros? ¿Ya no está aquí? No, 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 no. Sí, ya, ya, él ya... Hace tiempo que se fue. Ay, lo siento mucho, Lupita, en verdad. Mira, ¿qué te parece si, no sé si tengas tiempo de platicar conmigo unos 5, 10 minutitos? Te invito a un refresco, una huevita, algo. ¿Tienes tiempo? Sí, un ratito, sí. Y sirve que yo también te cuento sobre mí para que no pienses mal, ni mucho menos. ¿Te parece? Ok, claro. Un gusto, Lupita, de verdad. Igualmente. Muchas gracias. Mira, vente a este lado, aquí hay unas banquitas. Claro que sí. Lupita, cuéntame, por favor, entonces, tu hijo ya tiene 3 años de que no está contigo. ¿Y eres casada? No, no, soy mamá soltera. Mamá soltera. Sí. Ok, y... ¿Cómo hiciste con los gastos funerarios? Pues, endeudándome. Porque es algo que no tiene uno planificado. Digo, es una tontería que es lo más seguro que tenemos y en lo que menos invertimos, ¿verdad? Claro. Pues nunca te imaginas que tan joven vaya a pasar una cosa a veces. Wow, qué difícil, qué duro, Lupita, en verdad. Sí. Y está, entonces, ¿tienes una deuda todavía? Sí, una deuda grande. Una deuda grande. ¿Se puede saber más o menos cuánto es lo que se debe en esa deuda? Es alrededor de 80 mil pesos. Alrededor de 80 mil pesos. O sea, nada más de entregar sus funerarios y del panteón y todo eso, eso es difícil. Ok. Sí. ¿Obviamente no se lo esperaba? No, 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 jamás. ¿No estuvo enfermo jamás? No, no, era un muchacho completamente normal. Saludable. Muy sano. Pero luego empezó la adolescencia, que es cuando se ponen tercos de que no quieren hacer caso y pues... ¿No creerías que a lo mejor cayó en una depresión o algo por el estilo? No creo. Era un muchacho alegre. Un muchacho muy alegre. Sí. Digo, con los problemas de los adolescentes, ¿verdad? ¿Tenía novia o algo por el estilo? No, 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 era muy amiguero. Eso sí, era... Siempre andaba que en el... Por eso me extraña, porque en el fútbol, haciendo deporte siempre y mira, lo que pasó. Ok. Sí. Oye, ¿sabías tú que existen asociaciones que apoyan tanto a las madres que con pérdidas de hijos? Creo que se les llama la... Es como una ciencia de tanatología donde te pueden apoyar para aprender... Sí, de hecho yo tengo una asociación, ¿verdad? ¿A raíz de lo que pasó? Sí. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Es chiquita, vamos empezando, como quien dice, pero... Es para apoyo a las personas que han pasado por problemas de esos y también pues para concientizar sobre la comida chatarra, lo malo que es. Mira, te quiero, antes de seguir con el tema, mi querida Lupita, yo tengo que confesarte algo, sin afán de que te me ofendas, el arroz lo dejé allá en una banquita porque me tengo que quitar este, este collarcito, ¿sí lo ves? Sí. Mira, fíjate. Aquí está. Ahí está. ¿Ves este chavo que viene atrás de mí? Sí. Él es de mi equipo, yo soy creador de experimentos sociales, todo ha sido grabado, todo ha sido documentado para que la gente vea en verdad que la gente pues necesita ese apoyo, porque tanto sentimental como a veces económico y muchas veces es económico y ya me dijiste tú que debes más de 80 mil pesos en una funeraria. Sí, la verdad sí, es un gasto que no esperábamos y pues se tiene que hacer, o sea, no hay manera que pases de eso, o sea, tienes que hacerlo, definitivamente. Claro, claro, y por eso no te vayas a molestar con lo de la cámara, por favor. ¿Qué te parece si vamos de aquel lado? Porque te tengo que entregar algo. La bolsita de arroz. ¿La bolsa de arroz? La del inicio, ¿te acuerdas? Bueno. Sí, esa bolsita de arroz yo le llamo el arroz mágico. Ahorita te vas a enterar por qué, ¿ok? Ok. Lupita, tú tranquila, yo nervioso. Ok. Vente a mí. Gracias. Mira, ahí viene otra. Tienes mucho ángel para los animales. Y aparte me gustan bastante. Me gustan mucho a los animales, sí. Qué bueno, Lupita. Mira, hasta parece que te está hablando. Mira, mira, qué bonito. No te vaya a morder, eh, cuidado. No, no, no me lo saco tanto. Ah, muy bien. Oye, mira, Lupita, perdón que, que... Nos distrajeron. Sí, mira, mira, está buscando como algo. Wow. Bueno, Lupita, vamos a volver a lo nuestro. Sí. Me dijiste que estabas pasando un duelo por haber perdido a un hijo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad, sí. Te digo, todo fue por culpa de la mala alimentación. La gente no cree. ¿Cómo, o sea, tú nunca le dijiste nada? Siempre le decía a mi hijo, no comas tantas mugres, que no comas tantas... Mira, toma esta agüita. Que no comiera tantos embutidos, que no comiera tantos fritos, cosas así. Pero tú sabes, son muchachos y no hacen caso. Claro. Pero desafortunadamente es un débil. ¿Qué edad tenía cuando...? Tenía como 16 años. 16 años, ¿y hace cuánto de eso? Eso hace como 3 años. ¿3 años? Sí, pero todavía... ¿Ya lograste superarlo? No, no, eso no se supera. ¿No? No, aprendes a vivir. Pero no, no supera nada. Ok, ok. Mira, Lupita, la verdad es que te digo, yo sé que una como mamá, yo tuve también a mi mamá y ella no está conmigo también. Bueno, en este caso mi mamá, tú no tienes a tu hijo. Y a veces como hijo se nos hace fácil porque estamos jóvenes, tenemos otro metabolismo. En esa época, ¿no? Y uno como papá, que ya vivió, teniendo toda la experiencia, va y le dice a los hijos, oye, no comas esto, no comas lo otro. Y no hacemos caso. No, el problema es que a veces es muy, ¿cómo te diré? Muy frustrante, que por una cosa que se pudo haber evitado hubiera tenido que pasar esto, ¿verdad? Claro, exactamente, te entiendo perfectamente. Y entonces cuéntame, ¿qué era lo que más comía frecuentemente que digas tú? Ay, esto es lo que de plano lo llevó a... Mucho lo que es comida rápida, como lo que son hamburguesas, lo que son hot dogs, lo que son fritos, de esos tostitos, todas esas cosas. Pura grasa saturada. Grasa saturada y químicos irritantes para el estómago, todo eso. ¿Y de qué falleció? Pues de un paro cardíaco. ¿Un paro cardíaco? Se le taparon las arterias. Sí, se le taparon, ya no hubo nada que hacer. Qué difícil, de verdad, qué difícil, Lupita. Y mira, ¿qué te parece si vamos a platicar acá a otras banquitas o para estar más tranquilo y mucho gusto? Claro, claro. ¿Sirve que le das un trajito a tu agüita? Claro que sí. Ándale, ven. Gracias. Lupita, cuéntame un poquito más a profundidad referente a tu hijo. ¿Estuvo internado? ¿Solamente falleció en tu casa? No, mira, no estuvo internado, sí falleció en mi casa. Lo que pasa es que yo empecé a verlo a él que se cansaba mucho, que su actividad ya no era la misma. Lo veía que cada vez ingería más comida y más comida de lo que no debía y se enojaba mucho porque yo ya no le daba dinero. O sea, ya, no, es que unos fritos, unos papas, no, ya nada de dinero, entonces... ¿Él era estudiante? Era estudiante, exactamente. Estaba por empezar la preparatoria. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Tú, o sea, como ya sabes, que se enojan con uno y que, ay, no me quieres, algo. Entonces yo le dije, mira, porque te quiero, no quiero que estés comiendo todo ese mugrero. Yo te digo, empiezo a verlo raro, lo llevamos a analizar y resulta que ya tenía tapadas las venas, ¿sí? Entonces nos dice el doctor, oye, ¿sabes qué? El muchacho ocupa un cateterismo. No te sabría decir cuál es el nombre del estudio que ocupaba él para destapar, ¿verdad? Sí, no se le llamas a usarlo. Ajá, entonces, obviamente lo económico no nos permitió, ¿sí? Entonces se le dieron unas pastillas que aparentemente iban a ayudar con eso y, pues, en la cama, en la cama, en la casa, perdón, se quedó dormido. Simplemente ya no despertó. Ay, qué difícil. Horrible, horrible. Ahorita ya lo puedo contar un poco más tranquila, la verdad. Obviamente es una cosa espantosa. O sea, es horrible el... Es como dice, ¿no? O sea, uno como padre nunca espera enterrar a un hijo. No, no es natural. Siempre es lo más natural que los hijos despidan a sus padres, ¿no? Sí, pero a veces, pues, no. Es lo que toca y, pues, a veces por terquedad, por no quererle hacer caso a uno de papá, porque creen que saben todo, creen que se pueden comer el mundo de un mordisco y no toman en cuenta que uno ya vivió. Y que vemos todo lo que está pasando con él, con todas esas cosas, con esos excesos que hay, porque no nada más es comida, es bebida, es de todo, bebidas energizantes, todo. ¿Tomaba alcohol? No. Pero le gustaba mucho lo que son las bebidas energizantes también. Guau, eso sí fue lo que... Yo pienso que eso deturna muchas cosas. Exacto, exactamente. Esas son las bebidas que ahorita están muy de moda y ya uno siente un poco de calor e inmediatamente abre una de esas pensando que es algo refrescante, siendo que se utiliza para otras cosas, exacto. Te altera el corazón, te lo llega a inflamar y ahí es donde viene la pérdida, ¿no? Entonces, pues Lupita, de verdad te agradezco mucho que hayas contado tu historia. De verdad. Que me hayas contado un poco de tu hijo. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Se llamaba Daniel. ¿Daniel? ¿A nombre de Daniel hiciste la fundación? Sí. ¿Sí? Sí, a nombre de Daniel. Así es. Ok. Es algo muy fuerte, pero pues a ver. No, no llores. No llores, Lupita, todo va a estar bien, créeme. Ojalá que sí. Sí, claro que va a estar bien, porque esa deuda... Te quiero decir algo. Dime. Te quiero decir algo que te dije hace rato que tienes ángeles que te están cuidando. Y si yo pudiera verlos, créeme que aquí estuvieras rodeada de ellos. Sí. Y Daniel en medio, cuidándote y protegiéndote. A pesar de que no te hizo caso, ¿verdad? No te hizo caso. Mira, no te preocupes, vente conmigo, te quiero dar un regalo. Gracias. Vente conmigo. ¿Ok? Sí. Lupita, pues mira, te mandaron un regalo bien especial. ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas? Sí. Del arroz, hace ratito que tú le dijiste. Es el integral, el saludable. Pero, dice lluvia de billetes. Lluvia de billetes, correcto. ¿Alguna vez te han llovido billetes? No. ¿No? No, nunca. Ojalá me lloviera aún. Pues hoy puede ser el día, ¿cómo vas? Hoy pudiera ser. ¿De verdad? Sí. ¿Quieres que suceda? Mira, tengo este aparato que arroja billetes. Pero, te tengo un reto para que ya dejes de estar triste. ¿Ok? Mira, préstame si quieres el arroz. Se lo voy a dar aquí a los chavos. Este es tuyo. Este te lo vas a llevar. Ok. Por cada billete que tú agarres, yo te los voy a canjear. Ajá. Estos son de juguete, evidentemente. Te los voy a canjear por mil pesos para tu fundación y para pagar la deuda que tú tienes. ¿Le entras? Pues sí. ¿Segura? Sí, sí. ¿Segura? Segura. A la cuenta de tres. Ok. Y yo también voy a tratar de agarrar uno. Si yo agarro alguno, te doy también. Es más, si yo agarro alguno, te doy dos mil pesos. Ok. ¿Te parece? Ok. Si tú agarras uno, por cada que agarras, te doy mil pesos. Ok. 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 A la cuenta de tres. ¿Estamos listos? Lista. Lista. Prepárate, ¿ok? Ok. Prepárate con la ayuda de billetes. Ok. Una, dos, tres. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Te agarro alguno! ¡Te agarro alguno! ¡Ay! Ya se acabaron. Pero mira lo que tengo. Mira. Ah, bueno. Yo sí agarré alguno. Gracias. Tienes dos mil pesos en la mano. Ok. ¿Cómo ves? No toqué ni uno. No tocaste ninguno, ya vi. No te preocupes. No, no, no. Sí me hubieran ayudado mucho. ¿Te hubieran ayudado mucho el dinero? Sí. ¿Ahora tienes dos mil pesos? Sí. ¿Ahora dos mil pesos? Pues, sí. No te agüí, no pica. Es que yo quería agarrar más billetes para la asociación, para ayudar más gente y para mi deuda también. Bueno, es que sí, dos mil pesos no es nada, ¿verdad? No, pero pues, sí me ayudan algo, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, algo, es algo. Mira, Lutita, ¿tú crees que las personas que están allá en el cielo a veces mandan guardianes a la tierra, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Si yo me dijera que Daniel, tu hijo, me mandó a entregarte algo, ¿me creerías? Pues, sí quisiera creer. ¿Quisieras creer? No. No sé. ¿Por qué? No sé. De repente, como que, tantas deudas y tantas cosas, como que, le quitan a uno. La ilusión. La fe y la ilusión. Mira, ya no voy a hacer tan largo el rollo, esto te lo envía Daniel, tu hijo. Muchas gracias. Tómalo, por favor. Gracias. Es para ti, para la fundación y con la deuda de 80 mil pesos yo te voy a ayudar. Muchas gracias. ¿Ok? Muchas, muchas gracias, de verdad. Quiero que estés tranquila, esa deuda en automático acaba de desaparecer, ¿ok? ¿De verdad? De verdad. Ese dinero úsalo para lo que tú quieras. Gracias. Para la asociación, para ti, para tu ropa, para la despensa, lo que tú quieras. Muchas gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro que sí. Gracias, Peco. No, 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 nada que agradecer. Es tuyo, es tuyo. ¿De verdad? Sí, es tuyo. No, no, no. Muchas gracias. Es que no sé qué decirte más que gracias. No, nada que agradecer. Sí me va a ayudar mucho. ¿Sabes cómo me lo vas a pagar? Haciendo felices a las personas. ¿Cómo? En la asociación. Claro. Tú no te preocupes por eso y gracias por ser esa mujer que es una guerrera. Muchas gracias. Y el arroz. A ver, producción, pásame el arroz, por favor, que este sí, de verdad, este es tuyo. Este te lo entrego. Tú lo escogiste y te lo llevas a tu casita, ¿ok? Muchas gracias. Con cuidado, ahora sí puedes seguir en lo tuyo. Te agradezco el tiempo, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. O quieres que te invite un helado. ¿Te parece? ¿Segura? Sí, claro que sí. A seguir platicando, ándale. Claro que sí. Chavos, me ayuden a recoger aquí, por favor, hombre. Gracias. Gracias, gracias. Oye, ándale, te conozco.